Hablemos del gobierno de Estados Unidos, anunció hoy el permiso para 3,600 vuelos charters a Cuba en los próximos 12 meses. Daniel Benítez nos explica el impacto que esta autorización tendría en los viajes a la isla. Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Esta cantidad de vuelos es la misma que fue autorizada en el año 2019 y serán operadas en su gran mayoría por la compañía Swift Air y una menor cantidad por World Atlantic. Los charters a Cuba tienen la autorización del Departamento de Transporte para volar a la isla desde el 1 de junio venidero hasta el 31 de mayo de 2021. En total fueron 3,600 los viajes permitidos que tendrán como único destino el Aeropuerto Internacional de La Habana, en lo que muchos avizoran podría crear un caos debido a la limitación de infraestructura existente allí. Aunque se ha autorizado ya esta temporada de charters desde el 1 de junio, el gobierno cubano no se ha pronunciado y se dice que todavía están reparando la terminal número 2 del aeropuerto José Martín. Como promedio se calcula que saldrán unos nueve vuelos charters desde territorio norteamericano, a lo cual se unen los autorizados a las aerolíneas americanas, que tampoco pueden aterrizar fuera de la capital. Hay que recordar que habrá que trasvasar y transportar para su entrega esta paquetería hacia las provincias compró un sistema de carreteras de autopistas que está muy deteriorado y que pudieron ocasionar serios accidentes. Los charters son la opción preferida de miles de cubanos debido a las flexibles restricciones que tienen para permitir a los pasajeros llevar varias maletas y artículos acompañantes, aunque también han sido habituales las quejas por cancelaciones y retrasos. Puede significar el restablecimiento de una cadena alimenticia que esperaba no solamente La Habana, sino el resto de la provincia. Según el régimen de La Habana en 2019, 552 mil 895 cubanoamericanos estuvieron de visita en la isla. El país, desde el pasado 24 de marzo, tiene cerradas sus fronteras y aún no se sabe cuándo la abrirán. Y esta cantidad de vuelos fue fijada a una solicitud del secretario de Estado Mike Pompeo para reforzar la política norteamericana contra el régimen de La Habana y hacer una presión económica mucho mayor. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en El Estudio.